¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Ojo que aquí han venido unos cuantos al final A ver, espera, que salto que no los veo a todos Coño, cuánta gente Y chicas y todo Aquí, hombre Ay, 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 que me atrope... Ay, 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 ay Ay, que me atropellan Ay, que me atropellan Y aquí vienen los rezagaos, eh, aquí Yo voy con los rezagaos Que me parece que este es el ritmo bueno El trucazo que me has contado antes Que vas a utilizar en la maratón Y que he pensado Coño, pues vaya pedazo de trucazo Este lo voy a utilizar yo también Y espero que vosotros también lo utilicéis Te lo espero Llevo un tiempo corriendo He hecho distancias más cortas Y para prepararme mi gran día Mi maratón, que es mañana Tuve la idea de, en principio, agradecer a toda la gente Que me ha ido apoyando durante todo este trayecto largo En distancias más cortas Y el día de la maratón me he hecho una camiseta Con todos sus nombres Por delante con la gente más cercana Mis padres, mis hijas y mis hermanos Y por detrás con todos los amigos Gente a la que admiro Me ha puesto El tío cabrón me ha puesto Mira Valentí Coño, hostia Aunque no me conozca a mí Yo a él sí Y bueno, pues al escritor del libro Que hizo que yo pensara en esto A grandes amigos y referentes Y bueno, me la llevaré mañana Y entonces allí todos me ayudarán Llevo, no se te ha dado cuenta Llevo como dos pies detrás O sea, la imagen son dos pies detrás Entonces ellos me ayudarán Pero aquí no se acaba el truco Que ahora viene aquí otro Que es lo que creo que acabará de empujarle De empujarle a este Y bueno, también por otra parte Les he dicho a toda esta gente Y a alguno más Que me den alguna idea Sobre el tema de la música Alguna canción Que manden alguna canción Que a ellos les guste O que pueda que no guste Que me guste a mí O a los dos O simplemente motivadora Pero espera que el tío Está haciendo como un teaser Todo el rato Y lo mejor es el final de la peli Coño, vete al final Y hombre O sea, no me acuerdo Sí Hombre, ¿qué te graba la gente? Ah, vale Te veo los audios Joder, que tío No estoy acostumbrado Les dije que me grabaran un audio Con lo que quisieran Con lo que yo sé Con lo que cada uno De hecho es que no los he escuchado Tengo un montón Y no los he escuchado No he escuchado ninguno Entonces mañana Cuando llegue el momento Yo escucharé lo que me quieran decir Espero que me den ánimo Ahí está la clave Porque cabrón Se ha hecho una lista de reproducción Para correr todo el rato Y entre medias En la que irán sonando Pues yo que sé Pues su mujer Su padre Su no sé qué Dándole mini ánimos Y yo que sé Incluso Mira y ahora esta canción Bueno, y el tuyo Sí, sí No, y tengo el mail Me ha dado ahí un papelito Antes con el mail Ahora cuando se va al tren Te lo mando Pero claro Aquí en resumen es Hacerte una lista de reproducción Con gente animándote Y con unos temazos Que es Powersong San Juaneros Aquí abajo en Spotify Cualquier cosa Es cojonudo Y si además consigues Que no te lo hayas hecho tú Es decir Que sea sorpresa Es mucho mejor Aparte que tengo ilusión mañana Por el maratón Pero también por escuchar Lo que me van a decir Que no tengo ni idea Espero que se hagan Pero no tengo ni idea Yo esto te lo copio No sé para qué carrera Pero ya estoy tardando En copiarme Te lo cedo con mucho gusto Oye, un placer Un abrazo Eres muy grande Tú sí que eres grande Mañana disfrutarlo mucho Que la primera Tío, hostia Te mando una foto Me acuerdo todavía De la primera maratón Que crucé La primera media En Barcelona La media había sido Un mes y pico antes Diez kilómetros Fueron dos o tres meses antes Y las primeras Tío, te acuerdas Del Ironman de Lanzarote Por ejemplo Me acuerdo de la llegada Quizás del que más me acuerdo Es de la llegada Del Ironman de Lanzarote Pero las primeras veces Impresionante Yo tengo muchas ganas De que llegue mañana Pero no de que pase ¿Sabes? De que llegue Y de disfrutar todo Cuando se acaba Te queda un punto ahí De vacío Que aprovechan cualquier ocasión Para la foto Venga, a ver Van aprovechando los semáforos No sabes No sabes lo que venimos corriendo Desde hace cinco kilómetros ¿Qué es el hotel? A ver Que nos hemos ido a otro hotel center NH Center ¿Hay más? Sí NH Center Al final se conoce Que nos hemos juntado Un buen grupito De gente buena por aquí Míralo Aquí saludos Pero dejad los móviles Que os vais a caer al suelo Hombre Yo a este Cada vez que le veo Digo Pero si es Valentín ¿Qué pasa? Somos doble Yo te veo y digo Es yo Yo soy él Somos dos Somos la santísima A correr La santísima trinidad Pero en dos Ahí está Con la GoPro La meta está aquí detrás Espera Antes de la meta Cuéntame esto Que llevas Que pareces Que pareces un apóstol Es la polla Esto es la polla Esto es la polla Que ambientazo de maratón Coño Venir a correrte Una maratón Por aquí Coño Hostia Aquí al lado La meta Y Joder No os lo habéis montado mal Los valencianos No A ver Rubén Que yo te voy a decir A mí me habéis afinado Pero Aquí podemos afinar un poquito Que luego ¿Sabes lo que dicen eso Del típico tío Que es peluquero y es calvo? En casa de herrero Pues aquí En casa de herrero Cuchillo de palo Calvo Ahora para los 15 ya Que nos persigue nadie De verdad Si, si que nos persiguen Si Oye Que te iba a decir Como ha ido el clinic De Sanusbite Las charlas La gente y todo De lujo La gente ha respondido mucho Si Joder Estaba eso petao 120 personas No 121 121 121 Y a ver A hora de empezar A hacer algo bien Por primera vez Salgo a correr Y dos mujeres Están rodeadas De gente con barba Y un tío que lleva Un palo en la mano Pero Pero por lo demás Creo que hay algo Que estoy empezando a hacer bien Es un placer Encantado Y a disfrutarlo mucho Que este señor Lo va a reventar Bueno, hacemos el final ¿No? Sí Lo va a reventar Lo va a reventar